Aquí me voy y me voy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos a tener spots, hacía mucho que no traía spots y oye, que menos que volver dando caña con spots. Tengo muchísimos, muchos, muchos y muy buenos, no sé, yo creo que os van a sorprender bastante, así que bueno, voy a traeros hoy unos cuantos y posiblemente en otro vídeo a lo largo de esta semana o de la siguiente pues traeré otros más, ¿vale? Así que bueno, seguidme ahí en YouTube si no me seguís, dadle a suscribirse, que es gratis, una cosa gratis hay en esta vida, madre mía, que os costará y bueno, si activáis la campana pues ya os doy un besito de esos que os gustan. Bueno, vamos allá, vamos al meollo, truquito con impactos, vamos a quemar con impactos, poca gente sabe que en este punto podemos quemar bastante fácil con granadas de impacto. Para ello vamos a hacer lo siguiente, voy a poner, como estoy jugando solo y no os puedo enseñar por así decirlo cómo se quema un Thermite, voy a poner una Banshee que para el caso pues bueno, más o menos hace las funciones de un Thermite, ¿no? Más o menos, bueno, un Thermite si coloca su carga ocuparía más o menos, no sé, también ocuparía como por aquí, entonces vamos a poner, a ver si me deja poner la Banshee agachado, por aquí, me dejas ahí, ¿vale? Vamos a suponer que esto es una carga de Thermite, ok, y vamos a quemarla con una impacto, ¿cómo se quema con una impacto? Pues muy fácil, ¿vale? Vamos a venir por aquí, bueno, yo juego con el FOV en 85, que igual eso os influye, pero bueno, más o menos es para todos los FOVs igual, vamos a sacar las piñitas de impacto y bueno, vosotros seguramente tengáis la mira, ¿vale? Yo es que solo tengo el puntito blanco, voy a ponerme la mira para que os quede más claro porque yo creo que casi todo el mundo juega con lo de la mira entonces voy a ponerlo, que yo creo, ¿dónde se ponía esto? En interfaz, era, ¿no? Que yo creo que os va a quedar a todos más claro, ahí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces yo saco las impactos, me ponen los semicírculos esos ahí en los lados y vamos a poner la mirilla, ¿vale? Vamos a inclinarnos, que esto se puede hacer en consola, y vamos a poner justo ahí el puntito blanco, ¿vale? Y si tiramos la impacto, como veis, me ha dado el hit marker de que he quemado mi propia Banshee, o sea, que hubiese quemado la carga de Thermite o de Ace, ¿vale? Fijaros que el impacto justo cae aquí y rompe. Importante porque si el Thermite pone aquí la carga, pues no nos vamos a cargar su gadget, pero si por ejemplo la ponen por el medio, sí que es posible que la piña de impacto rompa. Entonces esto es sobre todo para quemar en el lateral, pues, por así decirlo, izquierdo, fuera, ¿vale? De la brecha. Si ponen la carga ahí, pues no va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, os servirá bastante, yo creo. Ahí va otra vez el impacto. ¡Ay, he caído mal! Creo que la he tirado mal, tenía que haberla tirado un poquito a la derecha. Es difícil, pero se puede quemar, ¿vale? Si posicionáis bien. Y ya veis que si ponen carga aquí, la quitáis, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un truquito que os puede venir bien por si jugáis con un colega que es Bandit o que es Kaid, que se podáis centrar en triquear solo de un lado porque este lo vais a poder quemar con impactos, ¿vale? O si tirasen los Ace's, ¿vale? Si tiran un Ace aquí y otro aquí, pues un colega puede electrificar esta pared y el otro con impactos puede quemar aquí. Vale, entonces, bueno, es un truquito bastante bueno que espero que os sirma. Vamos con el siguiente. Bueno, pasamos a frontera. Vamos ahora con un spot de Kaid. Parece que hoy todos los trucos van enfocados a la brecha, pero bueno, pues han coincidido así, ¿vale? Hay más truquitos, además de impact tricks y de Kaid tricks, ¿vale? Bueno, de Kaid... Secrets, ¿no? Porque vamos a esconder la garra. Bueno, de normal. Vamos a electrificar esta pared, ¿no? Cuando estemos jugando. La electrificaremos así. Esto es una mierda, ¿vale? Esto no lo hagáis. Os voy a enseñar un truquito para que si tienen granadas EMPS, ¿no? Granadas de PEM, no puedan abrir con facilidad. Para ello, vamos a colocar una garra tal que aquí, en esta zona de lo que viene a ser el tubo de ventilación este, ¿no? El conducto de ventilación. Como veis, ahí se electrifica. Y la otra garra la vamos a poner... ¿Veis esta línea que está así en vertical? Pues un poquito más abajo, justo ahí. Vamos a colocar también nuestra garra. Bueno, ahí no. Tiene que estar encima del mueble, ¿vale? Ahí. De esta forma, ¿veis? Ahí va a electrificar. Y esto está genial porque están las dos paredes electrificadas y si los enemigos tiran un PEM, ¿vale? Que lo tiraran aquí a la esquinita, no va a llegar, ¿vale? El radio justo no llega, ¿vale? Hace como así, por así decirlo, y no llega a la garra. Es muy complicado que llegue. O sea, tienen que tirar la PEM muy, muy, muy a la derecha. Entonces, si ponéis un mute o algo con lo que no puedan dronear un Mousie o incluso vosotros mismos os holdeáis para que no puedan entrar los drones, lo van a tener muy difícil. Tanto con un drone de Twitch como con las PEMs para quitar estas dos garras. Parece una tontería, pero funcionan más de lo que parece. Hacedme caso, que llevo muchos años jugando a esto. Así que ahí tenéis dos garras muy sencillas, muy, muy sencillas. Pero que ya os digo que por justo el radio que tienen las PEMs y el radio que tiene el CAID os pueden favorecer muchísimo. Estamos ahora en Oregón y de nuevo tenemos otro truco de cómo quemar cargas. Sí, la verdad es que ahora que lo pienso hay bastantes trucos de cómo quemar cargas en este vídeo. Pero bueno, en algún momento os servirá, ¿vale? Entonces, bueno, para ello lo que vamos a hacer va a ser tener esto reforzado, ¿vale? Como ya sabéis, ya que vamos a quemar con lo suyo reforzar. Voy a cargarme la radio, que me pone de los nervios. Y bueno, me he traído escopeta porque voy a abrir el suelo. Si tenéis algún smoke, que en este punto se suele jugar smoke o mute, pues os puede abrir él. Si no, podéis abrir a tiros también o, bueno, como veáis. Pero bueno, yo en este caso voy a abrir con el señor... ¿Esto qué pasa? ¿Que es atómico o qué? Pues bueno, la alfombra es atómica en este match. Vale, yo voy a abrir con el señor Rook, con escopetilla. Pero ya os digo que vosotros, los suyos que abráis, pues, con cualquier arma normal o que os abra un compañero. Y también yo voy a abrir mucho porque, bueno, me interesa que lo veáis. Si la alfombra está... Pero bueno, ¿esto es una broma? ¿Se ha quedado bugueado? Yo creo que se ha quedado medio bugueada la alfombra porque esto se suele quitar. Bueno, no pasa nada. Yo lo voy a hacer con Rook para que, pues, lo veáis bien, ¿no? Y lo voy a hacer bien grande para que lo veáis guay. Entonces, bueno, vamos a suponer que de equipo atacante se hace con esta zona que se mete por aquí y que pone una carga de Thermite justamente, pues, aquí, donde se ponen las cargas de Thermite. Bueno, pues que sepáis que podéis, pues, quemar esa carga con dos pinguitas de impacto desde aquí. Para ello, lo único que tendremos que hacer será tirarlas justamente encima del ventilador para que, bueno, de esa forma, la impacto queme la carga de Thermite que se ponga. De hecho, ahí me ha dado un hitmarker. Supongo que habrá sido el de los chalecos, ¿no? ¿Veis? Fijaros. Justo se ha roto. Y dando justo encima del ventilador, pues, podéis quemar lo que viene a ser la carga de Thermite o de Ace. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Importante. Tenéis que tirarle a impacto encima del ventilador, ¿vale? No vale en el lateral. En este lateral, ¿vale? Circular no vale. Tiene que ser justo encima. Fijaros que si la tiráis desde aquí, nos quitáis casi vida, ¿vale? Y yo creo que compensa porque os cargáis directamente la carga, ¿vale? Ahí serían los dos impactos. Dos cargas quemadas. Pueden ser de Ace, de Thermite o de lo que sea. Y ahí tenéis el punto quemadito y protegido. Que además, este es uno de las brechas más importantes de proteger en este mapa. Así que ahí lo tenéis. Un truquito muy fácil, muy bueno. Y que os digo yo que os va a funcionar siempre. Vamos ahora a otro truco más aquí, pero en ataque. Como he dicho, Ace en mano. Y imaginad que vais a pusear torre, ¿vale? Vamos a pusear torre, pero es importante. Cuando vayáis a hacer este truco, es necesario que sepáis que hay un bandit en el equipo enemigo. Si hubiese un mute o un kite, este truco no os va a servir. ¿Vale? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí, vamos a ver que esto está reforzado y que hay un bandit. Entonces vamos a decir, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Pues no pasa nada, no pasa nada. Porque yo os voy a enseñar a little truco, ¿vale? Un pequeño truco para abrir haya bandit o no. La gente generalmente abre con maverick. Pero bueno, nosotros somos más chulos que nadie. Así que vamos a abrir con Ace. Perdón, ¿vale? Vamos a poner aquí esto como si fuesen, pues eso, cargas de bandit, ¿vale? Vamos a suponer que esas son las cargas de bandit un poco para hacernos la idea. Como hemos hecho antes con la melusi. Y vamos a venir aquí, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de brichear así, ¿vale? Aquí. Vamos a brichear aquí, ¿vale? Abajo. Vamos a tirar ahí la carguita. Entonces fijaros, cuando la carga se accione, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿vale? Se va a abrir la primera y la segunda. A ver si explota. Ahí está, ¿lo habéis visto? ¿Lo veis? La segunda vez que explota la carga. No sé por qué la primera, ¿no? Y la segunda sí. Debe ser cosas de los radios de explosión. ¿Vale? A la segunda, como habéis visto, se ha roto el dron y posiblemente las claymores. O alguna ha sobrevivido. Mira, esa ha sobrevivido. O sea que depende. Si hubiese puesto la carga un poquito más a ese lado, la hubiese roto, ¿vale? Es un poco a ojo. Pero bueno, generalmente si la tiras en medio, te sueles cargar un bandit de los dos que pone. ¿Ok? Y como veis, pues ya se hubiesen quitado el bandit y ya podemos abrir aquí sin ninguna dificultad. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenéis. Es un truco muy bueno, muy sencillito. Y que os sirve pues para abrir aquí con Ace si no queréis jugar Maverick. Que hay mucha gente que a Maverick le da pereza. Y dice, ay, quiero pusear aquí, pero no quiero Maverick porque me da pereza. Pues jugar a un Ace. Que puedes jugar a un Ace sin ningún problema. Es un personaje un poquito más polivalente que el Maverick. Y la verdad es que pues eso. Vais a poder abrir, ya os digo, sin mayor problema y sin ningún tipo de inconveniente. Así que nada, ahí tenéis otro truco más. Y vamos yo creo que con el último. Bueno, a ver, esto es un poco troll. Pero funciona más de lo que parece. En plan, funciona bastante. De hecho, y es sorprendente que funcione tanto. Ya sabéis que yo no juego mucho este mapa litoral. Porque me parece de los peores para Ranked. Son que últimamente lo estoy dando otra vez. Hay un poquito de intentos, ¿no? Estamos dándole caña otra vez. Pero bueno, para todos aquellos que juguéis Chalet. Esta cosita os va a gustar mucho, ¿vale? Vamos allá. Es muy sencillo. Pero es que funciona sorprendentemente bien. Os lo digo en serio. ¿Vale? Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta puerta. ¿Vale? Y según empiece la ronda tenéis que ser muy rápidos. ¿Vale? Con armas secundarias en mano. Porque tenéis que ser muy, muy rápidos. Si no os matan. Vais a salir corriendo. Os va a salir la detección. Vais a poner aquí el cepo. ¿Vale? Y según lo hayáis puesto vais a volver corriendo. Si es necesario, os tumbáis. ¿Vale? Porque es posible que a los 5 segundos aproximadamente ya os puedan tener ángulo desde ahí. Más si os han visto hacer el runout. Pueden ocurrir dos cosas. O que la gente se achante. Porque están viendo... Mira el Sergio por ahí. Porque están viendo el runout y les da miedo que les puedas matar. O que se vengan arriba y quieran matarte. ¿Vale? En cualquier caso, en cuanto tengáis el cepo. Yo a esta altura más o menos me tumbaría o me agacharía. ¿Vale? Agachados también es posible que nos den. O sea, simplemente ponéis el cepo. Y agachaditos. Ponéis un poco agachaditos por aquí. Y ya accedéis de nuevo. ¿Vale? Y este cepo. Parece que no. Pero es que matan más de lo que os podéis imaginar. Porque los atacantes cuando vayan a venir por aquí. Habrán dicho. Vale, he hecho runout. Está la puerta abierta. Hay que tener cuidado. Y cuando suban. Hay mucha gente que sube así. ¿Vale? Que sube apuntando directamente. Por si eso está abierto. Más si estáis disparando. Y además si queréis podéis disparar un poquito hacia la escalera. Para que no suban rectos. ¿Vale? Porque bueno. Nadie sube esta escalera así recto. Es posible que la suban recto si está eso abierto. ¿Vale? Importante que eso esté cerrado. Pero si no. Yo os digo que mucha gente sube así. Y pasa que en un 60% de los casos. El cepo lo pisa. ¿Vale? Obviamente cuanto más a la izquierda lo pongáis mejor. Yo lo he puesto ahí. Ponerlo. ¿Vale? Por un poquito darle más prisa. Pero si ellos suben así. Ya os digo que se comen el cepo 100%. ¿Vale? Porque fijaros que a la altura que lo ven. Sí que de verdad que están protegidos. Pero. Están ya muy cerca del pick. Entonces bueno. Es un cepo un poco tonto. ¿Vale? Es un poco tonto. Pero es que funciona más de lo que parece. De verdad os lo digo. Que funciona bastante. También. También lo podéis hacer. Este funciona menos. Porque ya te la juegas más a que hagan rappel. Como tú quieres que hagan rappel. ¿Vale? Pero también. Podéis hacer este. Que es salir aquí corriendo. ¿Vale? Poner aquí el cepo. Lo que pasa es que este es delicado. Porque aquí os pueden matar mientras lo ponéis. Y aquí. Ya podéis si queréis echar para atrás y demás. Pero bueno. Este es más arriesgado. Porque cuando suban en rappel. Bueno. Con una frontera no puedo hacer rappel. Cuando suban en rappel. Es más probable que lo vean. Porque apuntarán hacia la puerta. Y también es bastante probable que os maten. Intentando ponerlo. Este es un poco. O sea. Si sale es pura chiripa. O sea. No tiene sentido. Pero el de ahí arriba. Ya os digo. Que el de la escalera. Funciona más de lo que parece. Así que nada. Estos son los spots que quería traeros hoy. Espero que os hayan gustado mucho. Tengo más para traeros. Que os traeré más. No os preocupéis. Que llevaba tiempo sin traer nada. Todos estos por supuesto. Los ponemos en práctica. Estos días en los streams. Así que pasaros. Últimamente estamos a tope en Twitch. Muchas gracias a todos. De verdad. Estoy súper contento con Twitch. Y con TikTok también. Lo de TikTok es una locura. El apoyo que estoy teniendo ahí. Y nada. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en un próximo. Chao. 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 Chao.